Aquí está el sensei, él es el doggie. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Muy bien, señores, bueno, vamos a empezar este bonito recorrido que ustedes podrán aprender, igual yo de ustedes, y vamos a ver qué es lo que nos presenta el destino en esta semana. Qué miedo. Qué miedo. Nada, nada, nada de eso, sigan en mis redes sociales, como siempre ya lo saben, tengo un canal de para que marque uno triple ocho ocho siete cuatro veintiséis cincuenta y seis. Vamos con a tomar algunas llamadas, vamos con Nicolás, ahí está, Nicolás, buenas tardes, adelante, Nicolás. Buenas tardes, señor, ¿Cómo estás? Muy bien, bro, y gracias, te escucho. Mira, hace rato escuché un comentario que hiciste acerca de la señorita que ganó el concurso de belleza, y este, escuché decir que que ella estaba hablando del la belleza interior, pero que ella estaba comportando para una, para lo de la belleza exterior. Y nada más te quería decir un punto, que si te has tomado el tiempo tú para mirar un curso de belleza, ¿Alguna vez? Un curso de belleza o un concurso de belleza. Sí, un concurso, un concurso. Dígase. Eh, que si he tomado el tiempo, sí, me he tomado el tiempo donde eh salen bikini, se presentan el el la vestimenta típica que muy proca saben de la historia de su país, y se ponen coloridos uniformes de no importa el país que sea, saben muy poco de su identidad, no todas, hay unas que sí se preparan, eh, y luego vienen las preguntas, ¿No? Donde viene la pregunta donde obviamente es político y y la idea a veces ella es la idea es quedar bien, no es no realmente lo que les nace, es es decir, algo para quedar bien y les aplaudan. Eh, sí, sí, me ha tocado verlos, Brody. Ok. Eh, entonces, ¿Cómo es que tú tienes esa esa opinión acerca de eso? Si en ese ese concurso de belleza las califican también por su nivel intelectual, no nada más por lo por lo exterior. A ver, Brody. Por lo interior también. De verdad, ¿Tú crees? Piénsalo bien lo que lo que vas a decir, de verdad, a ver, lo pensaste bien, de verdad, ¿Crees que ellas las califican por eso más que por otra cosa? No, es es van por la cosa, por lo belleza, porque simplemente para llegar al al concurso, pasan por un filtro, por por un concurso nacional, y de ahí las mandan si tienen una calificación para ir al 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 grande. A mí a mí se me hace hasta tonto que estemos hablando de esto, Brody, en mi segmento sobre si las mujeres. Ok, pero entonces no opines de eso que dices tú que simplemente ellas las ganan por la belleza este exterior, no, ganan también por lo interior. Les hacen. Brody, te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir, no, no nos vamos a, eso es como los políticos, ¿Cómo hablan? ¿Eso quiere decir que realmente eso son? ¿O eso eso tienen ahí? Bueno, pero le hacen preguntas capciosas muchas veces y las califican. Qué capcioso, qué cap, qué capcioso, Bate. ¿Has mirado las preguntas más tontas que contestan ahí? Claro, eso es lo que voy, y te voy a decir algo, y te voy a decir algo todavía para que. Y van a ganar, y van a ganar una de esas. Escucha, y te voy a decir algo todavía. Estas mujeres ya esas preguntas ya las estudiaron todas, ¿Eh? No crees que son preguntas que les dan de repente. Estas mujeres cuando están, porque pues están, creo que las meten a una casa, una mansión ahí, para que se conozcan, les dan, les dan preguntas, y les dicen, una de esas preguntas son las que van a estar ahí. Entonces, ahí están las preguntas, hasta las puedes estudiar y tú dar una respuesta, y aún así se equivocan. Exactamente, si las estudiaran, todas contestaran coherente. Exacto, pero entonces estamos hablando de personas que nada más es belleza. Están bien mal, ahora otra, otra cosa, hay mujeres que están hermosas por afuera, y no ganan, ¿Por qué? Porque a nivel intelectual no les da. Ellas buscan otra. Totalmente de acuerdo, ahora para la gente que no sabe de qué estamos hablando, ya que este brody trae el el mitote de hace rato, mira, les voy a poner el audio, les voy a poner el audio de esta mujer, que. No, ya lo escuché, ya lo escuché. No, 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 pero. No tienes que ponerlo. Pero. Pero. Para alguien más. Espérame, brody, pues el la gente escucha la radio, nada más en promedio, una hora, y le cambia, una hora, y le cambia, entonces probablemente la gente que nos escuchó hace rato ya no está oyendo ahorita, y ahorita nos le va a encender la gente, y así, más o menos, para enseñarte otra cosa también. Aquí escuchen el audio de esta mujer de México que ganó, y muchas felicidades a la banda de Chihuahua, que de ahí es ella. Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos. Para mí, la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma, y los valores con los que nos manejamos. Para mí, la belleza radica no solo en nuestro espíritu, sino en nuestros corazones, en la manera que nos conductamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor. Muy bien, lo último, me gustó, lo otro, digo, también está muy bueno, así debe ser. Sí, claro, pero bien. La belleza es lo de, pero lo que yo digo es de que, ¿por qué no hacen un concurso de belleza donde se vean feas por fuera? Bueno, hay, hay, hay concursos de las gorditas también. ¿Dónde salen? ¿En Telemundo lo pasan o en televisión o dónde? Cada quien, ahorita ya están haciendo, este, igual, este, concursos de eso. ¿En dónde? Lógico, no salen. Incluso ahorita están cambiando ya el, 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 o sea, el, que ya no sean tan delgadas las modelos. Ah, ok. O sea, ya las están dejando que tengan un poquito más de, de cuerpo, de kilos. Ok. Muy bien. Entonces, ¿en qué quedamos al final? Bueno, de que cuando des una opinión simplemente la quieres dar tú para hacerte diferente a los demás, pero quedas quedando en ridículo, o sea, te escuchas de lo más tonto. Para mí, para mi manera de pensar. Va a haber quien te aplauda y quien te alabe y se te inque, pues sí. Muy bien, Brody. Pues, me, me gustó tu opinión, muy, con mucho fundamento y, y bien, la esperaba más de una mujer, ¿verdad? Pero, pues, bien, viene de ti y, y la verdad que sí, este, pues yo estoy mal, quedé como un ridículo al decir que si lo más importante lo de adentro, pues quedan un concurso de mujeres que no son tan bonitas por fuera, pero, pues, yo soy el ridículo, ¿verdad? Sí, que sí es más importante lo de adentro que las, que las voltean al revés, ¿no? Para que enseñemos de adentro. Exactamente. Ok, hasta luego, Bobby. Hasta luego. Qué malo eres, me dejaste el ridículo enfrente de toda la gente. Esta gente no se toca el corazón para verle a uno la cara. Ay, no. Vamos con más llamadas, tenemos, a ver, aquí vamos con Mike. Mike, ¿cómo estás, Brody? Adelante. Que aquí no me ha dado bien, tranquilo. No puedo, realmente no puedo decirte maestro, porque para mí eres un maestro de nieve. Para mí, para mí no es necesario que me digas maestro, no te preocupes. Porque hablas más de las mujeres, porque así te hablo con las mujeres. Mira, yo no soy ningún mandilón, soy hombre, 100% no soy ningún mandilón y creo que sí hay mujeres malas, pero el hecho de que hagan mujeres malas no te da ningún derecho a ofenderlas. A las mujeres que le respetan porque venimos de una mujer, nuestras madres son mujeres. ¿Cómo tú puedes ofender a tu propia madre? ¿Ya te puedo contestar? Sí. Muy bien. Tú crees que hay mujeres malas, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. El describir a una mujer mala, ¿la ofendes? ¿Es ofenderla o la estás describiendo? Es ofenderla porque tú vienes de una mujer. No, no, a ver, es que eso es otro tema. Eso ya ahorita hablamos de dónde venimos y la evolución del hombre, si quieres. La pregunta aquí es, si una, si una, si una mujer es mala, ¿verdad? Vamos a decir un ejemplo. Una mujer mata a sus dos hijos, ¿no? Un día, ¿verdad? Y tú un día le dices a la gente, oye, esta mujer es una asesina, mató a sus dos hijos, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿Cómo llegó a hacer eso? ¿Tú estás hablando mal de ella o estás dando una información? No, estoy de acuerdo contigo. No, 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 no le cambie, no le cambie. A ver, vamos por partes. Acá vienes a decirme hasta hablar de mi mamá, que ni siquiera la conoces. Así que vamos por partes. Lo único que te puedo decir es de que no sabes ni para qué llamaste y no eres mandilón, lo que le sigue. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Mira, yo no tengo que saber sus nombres, ¿sabes? Ni la conoces, no sabes ni de qué estás hablando. No saben las mujeres pequeñas. No sabes ni de qué estás hablando, mandilón. Yo supe que tu ex mujer se encontró con un nombre en la cama. Ah, ok, ok. Eso es lo que yo le di cuenta. ¿Quién te lo dijo? Yo puse a investigar. Ah, ok. A investigar primero, a hacer mis investigaciones. Perfecto. A ti no te gustan las mujeres. Ok, permíteme, a ver, no te vayas, regreso ahorita rapidito, ya hay más información sobre mi vida. Vuelvo rápido. Es el podcast que estás escuchando, el show, verano y chocolate, el podcast de hecho bachito todas las tardes. Muy bien, señores, estamos de regreso, estamos aquí con Mike, que ahorita en cuanto me fui y regresé, me di cuenta de que Mike a los dieciocho años tuvo su primera experiencia sexual con su primo y en el baño los agarraron mientras él estaba hincado. Oye, Mike, hablábamos Mike sobre sobre mí, ¿verdad? Entonces me agarró la mamá de yo respeto mucho a los gays, pero yo no soy gay. Ah, caray. No, 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 no le saques. Yo también me informé. Yo también me informé. Yo también me informé ahorita en cuanto me fui. A ver, entonces me encontraron a mí con otro hombre. ¿Quién te dijo? Sí, exacto. Yo te hice todas mis investigaciones. ¿Quién te dijo? Carajo. Pero ¿quién te dijo para que no quedes como ridículo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te habla mal de lo que no? ¿Por qué? ¿Quién? Yo tengo mis tres hijos, los tres están en la universidad. No, no, ya le estás cambiando, ya le estás cambiando, ya le estás cambiando, le estás cambiando, le cambiaste porque estás hablando a lo puro tonto, estás hablando a lo tonto, le cambiaste porque no tienes. No, lo que pasa es que no te gusta a ti, que te digan la verdad. Ah, esa es la verdad, por eso te digo, ¿Quién te dijo? Para ver si es verdad. Tú no dices de algo con despertar tu mal de las mujeres. No, 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 tú me acabas de decir que me encontraron, me acabas de decir que me encontraron con un hombre, te estoy diciendo quién es, quién te dijo. No, mira, si yo te digo, te va a ir a buscar. No, no te preocupes, el que nada debe, nada teme, hombre, échale, ándale, 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 es como vieja mi totera, a ver. ¿Te acuerdas de Joaquín? Ah, no, hombre, Joaquín. Sí. Ah, sí, sí, me acuerdo. Ya ves, que tú sabes la verdad. Wow. Ah, pero fue Joaquín. No, mira, yo hago tu programa todos los días, lo escucho, me gusta, pero me ruido, me ruido de las que hables, me acuerdo de lo que te pasó. Ya se está enojando, el que se enoja pierde, el que se enoja pierde, Mike. Yo no me enojo. Te está buscando tu primo. Hoy ya se enojó, el que se enoja pierde, Mike, te está buscando tu primo. Yo no me enojo porque no me te está buscando tu primo, Mike. Yo quiero mucho a las mujeres. Mira tu nombre, lo dice todo, Mike. Mira, en mi vida ha pasado más de cuatrocientas mujeres. Ay, sí, cuatrocientas, ok. Tú con una. No, hombre, brody. Oye, ahí está, tenemos a, tenemos al hombre que venía a defenderlas, tenemos al que venía a defenderlas y ya se aventó cuatrocientas. Hay que conectar la lengua con el cerebro es gratis. Siempre por eso estoy aquí más de diez años al aire con el segmento número uno y más escuchado en la historia de la radio en español. Bueno, ya, ya, espérese, porque lo algo más que quieras mentir, que diga que quieras decir. Ándale, pues, brody. Pues bueno, ya saben, otra etapa de mi vida. Te manda saludos tu primo, es que ¿cuándo se vuelven a ver en el baño? Cuando es tú. ¿Y quién sabe qué andarán haciendo tus hijos en la universidad? Yo no los conozco. Mira, anda aquí conmigo uno manejando, ándame. Ah, mira. Y cómo que. Más c****** que yo. Uy, todavía. Entonces él lleva ochocientas. Ochocientas. Ándale, pues. Ándale. Muy bien. Muchachos, si no tienen nada que decir, si les duele lo que yo les digo, si es muy duro lo que yo digo, pues hay que aguantarse y cambiar lo que esté mal, ¿verdad? O decir, bueno, pues tenemos que alinearnos otra. O sea, ¿para qué quieres, para qué quieres inventar algo? ¿Qué te hallaron con uno? O sea, ¿qué tiene que? Ay, tú naciste de una mujer, de tu mamá, sí, pero no de las zorras de las que les hablo aquí. Entonces, esa es la gran diferencia. Vamos con más llamadas. Recuerden, pueden seguirme en mis redes sociales, arroba el maestro dogi. Están enojados, también ya porque dije que el concurso de belleza. ¿Qué le está pasando a los hombres, brody? A ver, llamo a uno como vieja chismolera a inventar. El otro enojado de los concursos de belleza. ¿Qué, qué, qué, qué? Ahora entiendo esas líneas que están los aviones que pasan y avientan esas líneas. Yo creo que llevan ahí feminismis. Es un polvo llamado feminismis. Se están haciendo, se están haciendo, ¿qué les pasa? Les voy a hablar de algo que publiqué en mis redes sociales y voy a hablar con Alejandro. Estábamos ahí con Alejandro. Dice, a ver, vamos con él aquí rapidito y ahorita la seguimos. Alejandro, ¿para qué soy bueno, brody? Maestro, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Saludos a todos. Y déjeme decirle, ando aquí arrodillado en uno de los sartenes al rojo vivo. Bravo. Amorando su nombre. Amorando su nombre. Bien, Alejandro, ahorita me dices por qué estás arrodillado, por qué estás muy feliz, regresando ahorita me dices de volada. Ahorita volvemos rápido, vamos con el chocolatazo. Oigan, ¿qué chocolate? Bueno, hasta volvemos. Fue Michoacán, vale. Alejandro, estamos ya de regreso, Alejandro, gracias por esperar, brody. Me dices que estás muy feliz, muy contento, hasta hincado en unas en unas ollas al rojo vivo. ¿Por qué, brody? Si se tuviera enfrente de mí, maestro, hasta se la cromaba, ¿eh? Ah, qué barato. Y yo acostumbrado a eso, pues, imagínate. Déjeme contarle, maestro, me acabo de separar de una mala mujer. Como decimos acá en el barrio, tiene el hocico lleno de razón. ¿Verdad? ¿Te separaste de ella por qué? Porque, porque no, según ella, yo no, este, llenaba sus expectativas. Uy, uy, ok. Cada vez pidía más de mí, cada vez más. ¿Cuánto, cuánto tiempo duraron de esposos? Unos diez, quince, ¿cuánto? Dos años, maestro, no más dos años. Dos años, muy bien. En dos años conoció otro. Desde ahorita, desde ahorita te lo digo, aunque tú no sepas, perdón que te lo diga, pero. A ver, a ver, muchachos, a ver, muchachos, dos años. Conocía. Pero dígale, ¿qué pasó? Conocía, conocía hombres antes que yo, que según le daban el mundo. Esa es la, esa es la cuantaleta de todas las mujeres. Yo conocí a un ingeniero, conocí a un licenciado, pero mira dónde queda. Exactamente, es lo que decía. Y decía que de mí, hizo Clay, que conmigo se enamoró, ¿verdad? Pero el igual, que yo hice, la fue alejando de mí. Siempre que yo también traté de componer mis errores, pero pues ya estaba con las demás cosas. Pero déjeme decirle, yo, yo cometí una tontería. Yo conocí, y claro, esta era una manera soltera. Y lo bueno que, gracias, gracias. Y supe cuidar mi semen también, no tuve hijos con ella. Y pero también, déjeme decirle, antes de conocer a esta muchacha, yo también conocí una muy buena mujer, muy, muy buena mujer. Era madre soltera. Y déjeme decirle que, que esta mujer se mataba, se desarmaba por armarme a mí, armar a su hija. Era, era una mujer muy buena, muy, muy buena. Pero al igual, yo no, yo no la quería y yo no iba, yo no iba a ser feliz ahí. Y lógico que ella, ella no iba a ser feliz tampoco. Porque si yo no soy feliz, ella no iba a ser feliz. Entonces, como dice, como dice el dicho, busca quien te quiere, no quien quieres, pero no es cierto. Yo no era feliz, yo no, yo no podía estar ahí. Sí, entonces, esta otra muchacha. Los que dicen eso, eso se llama, los que dicen eso, lo dicen por la siguiente razón. Este es algo como muy bajo. Es algo muy bajo, bro, y ese dicho, es, es como yo me voy a beneficiar de ti y eso es lo que importa, ¿no? Es lo que está detrás de esa frase, la de busca quien te haga, quien te quiera, no a quien querer, ¿no? Exactamente. O sea, como que aunque no la quieras, mira, con que te quiera a ti, te cuida a ti, o sea, se me hace muy, muy macabro. Imagínense ustedes que tengan una hija y que digan, oye, güey, ¿qué onda con el esposo de tu hija? Pues no la quiere, pero ella sí lo quiere a él. Ahí es donde empiezan a cambiar. Pero como es tú, no quería estar ahí, ser parte de esta estupidez. Muy bien. Exactamente, y fue cuando yo conocí a la otra. Y pues la verdad es, esta muchacha está como quiere, si está, tiene un, un semejante corazón. En un corazón sote. Y me movió el tapete. Y me movió el tapete. A ver si en fina, tontito. Uy, qué nalgototas. Así mero, así mero. Así andaba. Y me movió el tapete y, y pues. Eres un cerdo. Dejé una por, por otra. Que yo sí quería, que yo sí traté lo más imposible por, por llenar sus expectativas. Además, no puede, igual. Ella lo que la moviera el dinero. Y si, y desafortunadamente a mí el, el, la, la, la pandemia me afectó a mí y a mi trabajo y, y se me fueron mis ahorros. Entonces, todo este, este tiempo de la pandemia, este, batallé y viví cheque a cheque. Y era de cheque a cheque para la renta, para los viles, para este, para el otro. Pero, pero ella no lo veía suficiente. Ella quería cosas materiales. Nunca me has dado un regalo. Nunca me has comprado rosas. Y yo le decía. Ella no trabajaba en parte. A ver, tenía, estaba estable y en estable el trabajo. Y yo le decía, pues, mientras no estés trabajando y yo esté manteniendo los viles, la renta, con eso tenemos. ¿Para qué quieres materialismo? No, que es que mi cumpleaños no me hice regalo. Y le decía, es que estoy, estoy dividiendo mi dinero para todo. ¿Qué más quieres? Le digo, ¿quieres que prefiere que, quieres que te traiga un regalo en vez de pagar la luz? Le digo, ¿lo hago? Al rato nos quedamos sin luz. No pasa nada. Y pues también era su, era su departamento de ella. Le digo, por mí, no me quedo con la deuda. No me, no se me sube. A ver, a ver, a ver, ya vamos a, a ver. Aquí el punto es de que llegas a esa mujer que quería eso, pero yo, yo les digo, muchachos, no, no hay que ser muy inteligentes. Cuando una mujer ha estado con ella dos años y es que tú sí, que, que tenía y que no sé qué rollo, la cosa es de que no te quería. Número uno. Número dos, era lo que buscaba, muy obvio. Y número tres, cuando ya se van, es porque hay alguien más. Cuando ellas dicen, ya estuvo, es que alguien más está, va a empezar a llenar esos huecos, y más ahora con redes sociales, hay, hay cincuenta mil brodis detrás de, de sus mujeres, y ustedes, quien sea, ¿eh? A todos los niveles, porque ahorita van a decir muchos, no, yo por eso no traigo un viejonón, porque luego me la van a querer bajar, o muchos la van, brodis, no importa quién seas, detrás de tu mujer, ahorita anda, andan muchos güeyes, y por eso las mujeres, el día que se cansen, o el día que no quieran, van a decir, ya no puedo más, ya es todo, porque ya hay alguien. Ella me decía, hay hombres que por este cuerpo van a ser muchas cosas, lo que tú no haces, le digo, que eso es prostitución, yo le decía, es prostituirte, y dice, no lo es, y dice, yo para mí sí, porque es un beneficio de tu cuerpo. A ver, sí, pero, pero bueno, ya, eso ya lo hemos hablado aquí, era una mujer que no te convenía, te hiciste de ella, gracias a que me escuchabas, tomaste la decisión, te dio más valor, y eso es así, te agradezco la llamada, bro. Ella fue la que me dijo, ya estuvo, y dije, ok, ese sentido, me faltó un empujón a mí, la verdad. Pues ahí está, aquí estoy yo para darle sus empujones todos los días, y, bro, gracias, cuídate, y la verdad es que hay muchas mujeres que que la van a tener ahí, dicen, no, es que yo me ya no pude más, no, ya hay otro, bro, de ahí, y en cuanto menos crean, ya, ya, ya va a pasar. Ay, ese doggy de que habla, es un estúpido, no sé qué, está bien, díganme, miénteme la madre, si quieren, hagan lo que quieran, pero esa es la realidad, y la están viviendo, así es la vida, el problema es de que ustedes viven en, quieren vivir en un mundo de fantasía, yo les digo aquí la verdad, lo que quiero es que se beneficien jóvenes que ahorita quieren dejar todo por una nalga, que quieren dejar todo por una mujer que está bonita, y que ojos, y que el cabello, y que no sé qué, muchachos, eso, pueden encontrar miles de esas mujeres, ahí andan, y y facilitas, ahorita estamos en una época donde las prostitutas deberían de estar ahorita ya en peligro de extinción, las que, las que, bueno, porque también cobran de otra manera estas, las que están en la esquina, bueno, la que la clásica prostituta, ya debería desaparecer, ya, mujeres que tienen mucha competencia, señoras, mucha, y lo acá gratis, entre comillas, a que le, a que le tira gran líder, vayan a Instagram, ya les dije, Instagram es el álbum, el álbum, el álbum, para que ustedes escojan, obviamente no todas, van a jalar, ni todas, pero ahí están, tienen ahí el álbum, se acuerdan cuando antes llegabas a visitar a tu tía, a tu tío, y que, a ver, saque el álbum, y ahí estaban, así, abran su Instagram, hagan ejercicio, pónganse, acá, trabajen duro, y van a ver, muchachos, pero, oiga, maestro, pero la culpa no es tanto de ellas, es de los, nosotros que no entendemos. Yo nunca he dicho que la culpa sea de ellas, jamás he dicho eso. Pero, entonces, a nosotros nos hace falta un chip, o sea, nos hace falta algún switch que diga, güeyes, no, ya no va por ahí, porque. No, pues ya no va por ahí. Pero, pues, aparentemente no nos damos cuenta, porque. Mañana les tengo una clase de, de eso, de andar prometiendo y todo ese rollo, ¿OK? Síganme en mis redes sociales, arroba el maestro dogui, 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 d-o-g-g-y, ahí síganme, brodis, Instagram, Facebook, Twitter, y también, TikTok. Y es muy importante, mañana les voy a hablar de eso, y también les quiero hablar mañana sobre algo muy interesante, que es una publicación que hice. ¿Por qué se ve cada vez más, más musculoso, maestro? Ah, por cierto, fue el día del maestro, fue el día del maestro, y, pues, muchos me felicitaron, la verdad, yo no, no quería que me felicitaran, solo agradecí, dice, quince de mayo, día del maestro, no es mejor maestro el que sabe más, sino el que mejor enseña. ¡Qué bárbaro, maestro, bravo! ¡Bravo! No es mejor maestro el que sabe más, sino el que mejor enseña, de nada, este, y gratis, y gratis. Eh, bueno, pues, ahí está, mañana les voy a hablar de eso muy interesante, sobre cuando, cualquier mujer puede estar buena, pero no cualquiera, es buena mujer. Hasta el día de mañana, y síganme en mi canal de YouTube, el maestro Dogi, con el tiempo extra, donde el garbanzo se hizo tan grosero también. ¡Ja, ja, ja! ¡Extra, con el maestro Dogi! ¡Bum! Muy bien, esto es tiempo extra, prendan la campanita en la, en el canal de YouTube, y también, por favor, eh, pues, háganle suscribirse, subscribe, pónganlo ahí, para cuando cada que suba un nuevo video, pues, lo escuchen, y además, cerran. Estoy totalmente bien, y listo para su tiempo extra, maestro. Perfecto, estamos el lunes diecisiete de mayo, muchos siguen celebrando el Día de las Madres. ¡No! Sí, ¿cómo no? No digas mamadas. No son mamadas, garbanzo. Pero, ¿cómo van a estar? Ah, garbanzo, no tienes mamá, ¿verdad? Odias a las mujeres, eres puto. Sí. ¿Así dice? No, no. Pero se escucha muy estúpido que, o sea, sin saber, digan que soy puto y que no tengo mamá. Eso dicen cada que yo digo algo, oh, esto, ah, es que no tiene mamá, es puto, es que lo encontraron con otro vato, eso que pero ¿por qué se molesta tanto? Me preguntan acá, dice, maestro, ¿qué opina de las mujeres que son súper flojas, que ni trabajan en la esa? Ya la contesté, dice, si no le gustan los cumpleaños, como que es una mujer, como que si no le gustan los cumpleaños, está mal, lo saque a pasear y pagar por todo, a ver. Maestro, maestro, bueno, lo chingón aquí es que yo sé descifrar qué quieren decir. A ver, venga, dice, si no le gustan los cumpleaños, o sea, eso, te gusten o no, los cumpleaños llegan, o sea, gente como el garbanzo, diablito, que están a ver qué edad tienen, no le busquen, su su cumpleaños va a llegar, o sea, hagan lo que hagan, te guste o no te guste. Ahora, creo que quiso decir, no le gusta celebrar los cumpleaños, se resbaló aquí un poquito garbanzo, y el garbanzo quiere que ya hay, ay, pero si está, estaba bien, era un fantasma, bueno, continúe, maestro. Entonces, no le gusta celebrar los cumpleaños, es verdad, a mí tampoco me gusta celebrar los cumpleaños. Qué aburrido. No, se le nota en la cara cuando es su cumpleaños que le caga, estar ahí, que al menos que sea en Las Vegas. Uy. O en Las Nagas. Pero en Las Vegas, más fotos. Qué fotos es eso, yo, maestro. Pero para qué, si se va al cuarto y se encierra y no sabe. Este, no estamos hablando de Las Vegas, no seas imbécil. Las. Vegas. Tiene razón, diablos. No. Es así. Ni que fuera Edwin. Ah. Este, vamos por ahí, ahí arráncalas. Ya, a dormir. Eres bien. Bueno, no le gustan a que le celebren los cumpleaños. Fíjense, aquí le contesto a esta mujer, dice, está mal que lo saque a pasear. Ahí fue donde me dio risa. A ver, ni un hombre, ni una mujer saca a pasear a nadie, no es un perro. O sea, no lo sacas a pasear. Pero otra vez, entiendo. Entiendo. Que se lo lleva a comer a un lugar, dice, y que ella paga todo. Y ella paga todo. Que, y les voy a decir algo, quiero que aprendan algo, muchachos, en cuanto al manejo del dinero. La mujer está en la casa, y es su trabajo. Por eso, cuando tú ganas dinero, yo creo que se debería de poner en una cuenta, y el dinero es de los dos. Obviamente, si tú eres un güey que gasta dinero a lo pendejo, no deberías de manejar dinero. Sí, claro. Y si ella es una vieja que maneja el dinero a lo idiota, no debería de manejar el dinero. Pero si nos manejamos a los, vamos a los estándares de más o menos quién gasta qué y todo este rollo, pues está bien tener una cuenta. Y yo he escuchado decir que dice, no, pues el día del padre me compró una cartera con mi dinero. No lo vean así. No idolatren el dinero. El dinero, mire. A ver. Yo traigo cash en la bolsa ahorita. ¿Puedo adivinar cuánto y si adivinamos nos quedamos con él? No oyes. Sí, como para ponerle un pinche concurso, un pinche concursito. Miren cómo está el dinero. A la madre. Miren cómo está el dinero. Se trata como la... Sí, el dinero lo traigo maltratado, así arrugado. Tiene como cuatro dólares con treinta y nueve centavos. Entonces, a mí a veces me dicen, oh my God, cómo trae los billetes, y no sé, así, así. Y es que el dinero es eso. Es importante que da el valor que se merece, pero no es todo. Porque hay brodis que, pues, me regaló una cartera con mi dinero, y que no sé. A ver, güey, es tu vieja, es tu esposa. Ese dinero lo usó para darte un regalo. Por lo tanto, no deberías de hacerla de pedo. Y si el día de tu cumpleaños tu mujer te saca a comer y paga con el dinero, de... Nah, pues, fuimos a comer, pero, pues, con mi dinero, porque ella no trabaja. Pero tiene un trabajo en la casa. Tiene un trabajo que ella desempeña, o debería desempeñar, ¿eh? Me imagino que tiene una mujer que es buena ama de casa, no una huevona. Este, entonces, y mi punto aquí es de que, que si está bien, dice, si no le gustan los cumpleaños, está mal que lo saque a pasear y pagar por todo, lo saque a pasear y pagar por... No, no está mal. Si trabajas bien y si no también, saquen el esposo a comer... A comer... Dar la vuelta. Eh, o cómprele un detallito por su cumpleaños, digo, está bien, digo, pero está bien. Y más que todo por el convivio, no por decir, lo llevé, o lo saqué, o porque al rato van a... si van a echar en cara al rato sus pedos, no hagan eso. Pero yo te saqué a comer. Pero no, no está mal. Me parece muy bien. Los hombres somos muy aguados, mujeres, a la hora de celebrar cumpleaños. Bueno, no es que seas diablito que quieran. Como que esos que ponen, ya viene mi cumpleaños, qué pendejada es esa. Pendejada, cinco días y me... Cinco días y llega mi cumpleaños. Cinco días y viene mi cumpleaños. Qué mamada es esa. De acuerdo. Eso déjensela a ella. ¿Por qué? Porque quieren ese día agarrar likes y comments cuando suben la foto. No, y aparte se auto hacen una fiesta bash. Verde bash, los veo, no sé dónde. Mamá, men. Sí. Qué pendejada. Ya nada más hay cuatro espacios. Sí. Aunque tengas uno ahí, chiquita, con ese, ese espacio es el que ocupo. Uy. Para qué quieren los demás. No te enceles, brody. Ah, son las pendejadas. Pues ahí está, me parece bien. Y ustedes, brody, déjense querer, si es su esposa, su novia, no anden ahí de, a mí nada más con pendejado, yo no quiero eso. Porque luego les vas apagando la luz a la mujer y luego al rato la mujer no hace nada y le dicen, no, güey, pues ya en mi cumpleaños no hacía nada. Pues, güey, eso se los digo para que aprendan. Gracias, muchachos. Este fue un tiempo extra para ustedes. Gratis. Compártanlo. Prendan la campanita. Háganle subscribe y compártanlo en sus redes. Hasta mañana con el próximo Tiempo Extra. ¡Yeah! ¡Yeah! Vamos a saludar compañeros. Es el podcast que estás escuchando, el show de ganó y chocolate.